Seedoras y señores, con ustedes, a tu cariño, hijo de fe Venimos con fuego, con nuestro cabrón, los reyes del revo aquí puro campeón Venimos con fuego, con nuestro cabrón, somos imparables como el canelo No, 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 somos imparables como el canelo No, 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 somos imparables como el canelo Soy el hijo del sol, yo no siento presión Muy grande el corazón, muy grande la ambición Una sola ambición es ser fiel a mi sueño No me importa que diga el que me traes o no Yo no siento presión, yo no siento miedo Soy más hijo de puta que el mismo diablo Yo no siento presión, yo no siento miedo Soy más hijo de puta que el mismo diablo Soy más hijo de puta que el mismo diablo Soy más hijo de puta que el mismo diablo Soy más hijo de puta que el mismo diablo Soy más hijo de puta que el mismo diablo Oh, 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 soy más hijo de puta que el mismo diablo Oh, 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 soy más hijo de puta que el mismo diablo Venimos con fuego, con un flow cabrón Los reyes del juego aquí puro campeón Venimos con fuego, con un flow cabrón Somos imparables como el canelo No, 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 somos imparables como el canelo No, 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 somos imparables como el canelo Soy el hijo del sol, yo no siento pensión Muy grande el corazón, muy grande la ambición Una sola ambiciosa, fiel a mi sueño No me importa que él y él que me traiciono Yo no siento presión, yo no siento miedo Soy más hijo de puta que el mismo diablo Yo no siento presión, yo no siento miedo Soy más hijo de puta que el mismo diablo Oh, 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 soy más hijo de puta que el mismo diablo Oh, 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 soy más hijo de puta que el mismo diablo